Muy buenos días a todos mis estudiantes y a las personas que están viendo este video vamos ahora a ver un tema al cual le puse el nombre de lectura de datos en gráficas circulares ya en un video anterior estuvimos viendo los conceptos sobre cómo crear una gráfica circular ese enlace te lo dejo en la parte superior en este caso vamos a hacer de una gráfica circular que ya está con todos sus datos y sus porcentajes en algún tema en específico vamos a contestar algunas preguntas es decir, vamos a estar interpretando lo que nos dice esta gráfica vamos a ver de qué nos habla esta gráfica circular la gráfica ya está formada, ya tiene sus porcentajes y nos está hablando sobre una encuesta que se le hizo a personas preguntándoles cuál era su deporte favorito o cuál era el deporte de su preferencia de esa encuesta tenemos estos datos y la primera pregunta que nos hace este ejercicio yo aquí la tengo juntada y tú lo vas a tener en la parte inferior del video dice, ¿cuál es el deporte preferido por la mayoría de las personas? entonces, analizas los datos de tu gráfica y el deporte preferido por la mayoría de las personas es este el que tiene el porcentaje mayor, 54% que es fútbol entonces, esa respuesta es fútbol segunda pregunta nos dice ¿cuál es el deporte con menos preferencia? entonces, analizas la gráfica ahora estamos buscando el deporte con menos preferencia y podemos identificar que este segmento de aquí de la gráfica, el de 6% es el de menos preferencia entonces, la respuesta va a ser el béisbol vamos ahora con una tercera pregunta que nos dice entre el básquetbol y el tenis ¿cuál es el deporte que prefieren las personas? entonces, vamos a analizar esos dos deportes tenis y básquetbol el deporte preferido entre esos dos entre esos dos es el que tiene mayor porcentaje en este caso es el de 25% que va a ser el básquetbol veamos esta pregunta ahora ya no la pongo en la parte inferior está en el pizarrón nos dice que si las personas encuestadas fueron 1500 ¿cuántas personas prefieren el fútbol? con este dato nos da a entender que el total de todas las personas que se encuestaron fueron 1500 yo quiero saber las personas que prefieren el fútbol sé su porcentaje pero no sé el número de personas para encontrar esta respuesta vas a utilizar la proporción directa entonces, vamos a poner este dato yo ya sé que 1500 personas esto lo acomodamos de esta manera 1500 personas me va a representar el 100% de mi gráfica pero yo estoy buscando dice, ¿cuántas personas? bueno, esta es la incógnita acomodo con personas prefieren el fútbol porcentaje con porcentaje aquí está el porcentaje del fútbol aquí lo pongo 54% y yo ya sé también perdón que la proporción directa se realiza en forma cruzada y conlleva una multiplicación entonces yo digo que 100 por X esto me va a dar 100X igual a 1500 por 54 1500 por 54 esta multiplicación la voy a hacer por aquí 54 por 1500 esto me da 0 0 4 por 5 20 4 por 1 4 y 2 6 5 por 0 0 5 por 5 25 5 por 1 5 y 2 7 1 0 0 1 y 8 esta multiplicación me quedó de la siguiente manera yo digo que 100X es igual a 81.000 despejamos X X es igual a 81.000 entre 100 por lo tanto esto me va a dar X igual a con 2 810 esta de aquí es mi respuesta ya obtuve la respuesta que fueron 810 como la estoy poniendo debajo de personas bueno pues aquí van a ser 810 personas y de esa manera ya saliendo el total de personas encuestadas podemos sacar todas las distintas el número de personas de cada uno de estos porcentajes que se refieren a otros deportes bien espero que te guste el video y que también te vaya muy bien en todas tus actividades muchas gracias muchas gracias